Ante las lluvias pronosticadas, el COE ha anunciado la realización de evacuaciones preventivas en las zonas más vulnerables de las provincias en alerta. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, advierte que el potencial ciclón tropical traerá consigo lluvias abundantes en la República Dominicana a partir de este viernes, con acumulados estimados entre 150 y 200 milímetros. El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de hasta 55 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noreste a una velocidad de 17 kilómetros por hora, con la posibilidad de evolucionar a tormenta tropical en las próximas horas. Como medida de precaución, el Ministerio de Salud ha activado el Plan de Respuesta Rápida, que incluye un adecuado control de vectores, vigilancia epidemiológica y disponibilidad de suministros médicos y equipos para garantizar la salud pública durante el paso del fenómeno meteorológico. El Ministerio de Agricultura, por su parte, ha activado el Plan de Contingencia Preventivo y ha mantenido al Gabinete Agropecuario en sesión permanente, ante la amenaza de lluvias e inundaciones. Se ha instado a los productores y ganaderos a seguir las medidas preventivas y las instrucciones de las autoridades, reforzar las estructuras en sus fincas y proteger el ganado para evitar posibles pérdidas, como ahogamientos, entre otros riesgos. El Ministerio de Agricultura y el Plan de Contingencia Preventivo y el Plan de Contingencia Preventivo y el Ministerio de Agricultura a seguir las instalaciones a la ed en la línea de las autoridades, del Plan de Contingencia Preventivo y el Ministerio de Agricultura en la Administración de Salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.